Hola a todos. En este vídeo introduciremos los conceptos básicos sobre estadística descriptiva unidimensional, población y muestras, caracteres estadísticos y la clasificación de estos. Relájate y prepárate para aprender bien la estadística. ¿Estás preparado? ¡Vamos! Con este vídeo iniciamos el estudio de la estadística. Imagina que queremos realizar un estudio sobre una propiedad o característica en un determinado conjunto para extraer después conclusiones acerca del comportamiento de esta propiedad. Entonces, la población constituye el conjunto donde vamos a realizar el estudio y llamamos individuos a cada uno de los elementos de dicho conjunto. Estos individuos pueden ser personas, animales, objetos, etc. A la hora de realizar dicho estudio, podemos considerar toda la población, pero en ocasiones esta población puede ser muy grande. Entonces, seleccionamos de forma adecuada una parte de esta población para realizar el estudio. Este subconjunto, esta parte de la población donde vamos a realizar el estudio se denomina muestra. Así, una muestra es un subconjunto de la población donde recopilaremos los datos. Así, realizamos un estudio en una población, para ello podemos seleccionar una muestra y para cada uno de los individuos de la muestra, personas, animales, objetos, etc. recogemos datos sobre la propiedad a estudiar. Esta propiedad a estudiar recibe el nombre de carácter estadístico. Así, un carácter estadístico es la propiedad considerada para cada uno de los individuos al realizar un estudio estadístico. Los caracteres estadísticos pueden ser de dos tipos. En primer lugar, caracteres cualitativos, que son aquellos que no toman valores numéricos, por ejemplo, el color de los ojos, el grupo sanguíneo, la profesión de un individuo, el nivel de estudios, etc. También los caracteres estadísticos pueden ser caracteres cuantitativos, que son aquellos que toman valores numéricos. Y a éstos también los llamaremos variables estadísticas. Así, una variable estadística es un carácter cuantitativo. Y éstas pueden ser de dos tipos. En primer lugar, variables estadísticas discretas, que son aquellas variables estadísticas, que sólo pueden tomar un número finito o numerable de valores, por ejemplo, la edad, el número de goles marcados por un equipo de fútbol en una jornada, el número de hijos de una familia, etc. Y tenemos también las variables estadísticas continuas, que son aquellas variables estadísticas que pueden tomar cualquier valor en un intervalo, como la estatura, el peso, el nivel de colesterol de una persona, la distancia recorrida por un futbolista durante un partido, etc. Así, a la hora de realizar un estudio estadístico, recogeremos los valores del carácter estadístico a estudiar para cada uno de los individuos de la muestra y entonces, para tener recopilada de forma adecuada toda la información obtenida, crearemos una tabla estadística que incluya toda esta información de forma ordenada. Estas tablas pueden ser de dos tipos. En primer lugar, tablas de datos simples, donde incluimos todos los datos y las veces que aparece cada uno de estos, y tablas de datos agrupados en intervalos, se utilizan cuando los datos están muy dispersados. Y en estas, incluimos los intervalos que contienen a los datos, y para cada uno de estos intervalos, el número de datos que están en este. Y con esto terminamos la introducción a la estadística. En el próximo vídeo trabajaremos con tablas estadísticas de datos simples. ¡No te lo pierdas!